Como saben, el gobierno de España es un gobierno que cree en algo que para mí es muy importante. Son cuestiones nucleares, como es la igualdad entre mujeres y hombres, como es la transición ecológica, como es la transición energética, la transición también que tenemos que hacer dentro de cada uno de nuestros propios liderazgos en esta democracia plena que tenemos hoy en España. Y cree también en algo que es muy importante para mí, que es la cohesión social y territorial. Tengo que decir que España, que es un Estado compuesto, un Estado unido por comunidades autónomas, ha demostrado a lo largo de la pandemia que el diálogo territorial y el diálogo entre las distintas administraciones es la clave para salir cuanto antes de la crisis con el menor daño posible. El diálogo entre el ministerio, como tú has hecho, ministro, y por eso te doy las gracias, entre el ministerio, las consejerías de las comunidades autónomas, las doce comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de justicia. También con los ayuntamientos, los 8.131 ayuntamientos aglutinados en la Federación Española de Municipios y Provincias, que tienen mucho que decir en todos los proyectos que estás elaborando, hasta ahora se ha estado elaborando en materia de eficiencia. También el diálogo entre las distintas administraciones, como no, con el Consejo General del Poder Judicial, las direcciones generales allí en los territorios, en las consejerías de justicia, es la única clave para que conjuntamente, junto con los profesionales del ámbito, con los abogados y abogadas, procuradores, procuradoras, letrados de la Administración de Justicia, jueces, juezas, magistrados, magistradas, fiscales, las forensías, los equipos técnicos, todos, todas, también equipos psicosociales, las oficinas de asistencia a las víctimas, que tienen también grandes profesionales.